qué onda amigos en esta ocasión nos encontramos en el municipio de comasagua y aquí está el rótulo que nos indica que vamos a ir hacia el peñón realmente nunca hemos ido nos van a guiar nos van a llegar hasta una parte y ahí vamos a empezar nosotros a ascender y les vamos a grabar el recorrido así que no se pierdan de este trip de todo lo que nos indica que vamos a seguir grabando esta aventura bueno amigos llegamos casi creo que la mitad del recorrido y escuchen esto tan maravilloso el sonido de las chucharras vamos a dejar ahí un ratito tomas con ese sonido y por acá hay un riachuelo desconocemos cómo se llama hombre pero imagino que en invierno se va a llenar bastante miren aquí al parecer hay una eco finca a 100 metros hay tramos que son de asfalto y hay tramos que son de piedra son empedrados y hay tramos también que son hacia arriba y hay otras que van hacia abajo pero si no quieren hacer las caminatas desde el pueblo de comasagua hasta el peñón pues pueden venirse con toda tranquilidad en su vehículo porque tiene que ser un carro un poco más alto creo yo porque por algunos tramos pero yo creo que un carro bajito también pasa con tranquilidad pero pasa así es miren amigos llegamos a esta parte donde literalmente el suelo está con una capa bastante gruesa de polvo hace que no traigan zapatos blancos para empezar y allá nos sacudimos pues bueno bueno gaje de las aventuras bueno amigos miren creo que no para venir acá si se vienen en auto tienen que miren uno 4x4 un carro alto porque esa capa de polvo está bien gruesa y si es en invierno debe ser más grueso y peor todavía porque no traccionan las llantas así es que mejor no se aventuren a venir en un carro bajito un carro alto o si no quieren venirse caminando y si no quieren venirse caminar pueden buscar un guía ahí en el pueblo y que ellos los traigan ya sea en un pick up o en otro medio de transporte si aunque considero que un carro sedán en la época seca pues si pasa pero despacio aquí está la eco finca miren aquí está la eco finca camino al peñón es una cooperativa canasta campesina pero al parecer la están renovando y bueno después de ese tramo de polvo lo que podemos ver acá es que la calle aquí sí se volvió un poco más rústica no hay empedrada ni está pavimentado estoy aquí en la calle de tierra prácticamente le seguiremos informando vemos en el próximo avance bueno en este avance les queremos decir que miren algo bien curioso la tierra aquí en este tramo es rojiza se fijaron en la otra cafecita y aquí tiene un tono más rojizo se miren se mira bien acabar el cambio de ella hasta esta parte de acá en el color miren también si ustedes quieren venir con su familia si es bastante grande o con sus compañeros de colegio o con alguna excursión en general pueden solicitar a la alcaldía con anticipación que los acompañe una patrulla y ella los va acompañando en todo el camino y amigos pues comentarles que sentí unas gotas de lluvia y el cielo está nublado está nublado está nublado bueno ya sentí dos gotas de lluvia sí así es que esperemos que no llueva porque si llueva hasta se va a volver lodoso y ahí se va a volver más extrema la aventura sí está pringando bueno parte de de los oficios de los gajes de la aventura así es bueno amigos miren ya llegamos aquí a la señalización donde dice que estamos a 1.5 kilómetros del peñón camines hacia acá así es que ya estamos cerca de llegar acompáñenos ah miren aquí también hay un mirador me imagino que está desactivado en la mirada del peñón ahorita está cerrado y estamos próximos a llegar nos vemos en la próxima en el próximo avance en el próximo avance bueno en este avance les comentamos que ya estamos aquí en el desvío lo bueno es que está todo señalizado ahí ya estamos a un kilómetro ya de la peña miren si se vienen en carro como les estábamos comentando ustedes evalúan ahí pueden llegar ahí desde el desvío que les estamos indicando aquí como un parqueo donde pueden dejar vehículos también una tiendita por ahí y el tema está súper agradable en cabal como supuso como nosotros pensábamos el camino si está más un poquito más accidentado como le dicen más rústico entonces así que venimos con más cuidado igual si vienen en época de lluvia les recomendamos venir con botas si con botas prácticamente porque este se vuelve lodo y aquí es una bajada y el peñón está allá al fondo así que supuestamente es un kilómetro yo lo dudo porque se mira bien lejos pero vamos a seguir documentando 5 son de aquí para allá 1.5 ah pues 1.5 amigos lo que entiendes miren allá va ya van algunas personas subiendo y creo que es como en zig zag que se sube hay una ramadita ahí está ahí está bueno la entrada del peñón cuesta 2 dólares 2 dólares así que y se cancela acá y de acá empezamos otra vez hacia arriba bueno amigos vamos vamos avanzando en esta travesía y miren este espectacular vista cada parte del camino que recorremos es tan bonito porque se miran diferentes paisajes igual acá hay sistema fresco y la ventaja que hemos tenido es que está nublado ahorita que venimos entonces no hay tanto sol bueno amigos miren ya casi estamos llegando comenten que hay para subir esta última pendiente y encontramos las gradas son alrededor de 150 gradas y queremos subir el peñón hasta la punta así que vamos a comprobarlo efectivamente amigos estamos ya frente al peñón pero todavía no falta subir la grada pero la vista bueno solo llegar hasta acá es espectacular vaya amigos vamos a recorrer el camino que llevan hacia las gradas que están por allá para subir hasta la punta del peñón en la época de invierno pues se mira un poco más verde toda esta zona pero aún así es un espectáculo a los ojos ver toda la naturaleza que nos rodea bueno amigos miren que más decirles si pueden venir en vacaciones vengan porque la vista es maravillosa van a hacer ejercicio se van a divertir respirar aire puro no hombre si no han venido al peñón de comasagua vénganse es una experiencia muy bonita bueno amigos miren ya casi estamos llegando allá inician las 150 gradas les vamos a contar y les vamos a decir si es verdad que van 150 o no pero miren aquí la caminata no se siente se siente tan relajado estar acá el ambiente está bien fresco bueno amigos aquí empieza la caminata de la grada vamos a empezar mi hermano por la primera bueno amigos encontrarán un puesto acá de minutos mangos y hasta aquí hay 42 gradas así que seguimos contando bueno amigos hay espacios donde se pierden las gradas miren hasta este punto hemos contado 47 hasta donde desaparecen pero son más la verdad porque si vienes allá arriba yo creo que de ahí empiezan a encontrar las 150 hay mucha gente que ya hasta el punto ya no quiere subir jajaja jajaja miren esta parte de acá es prácticamente son piedras las que hay que ir escalando más allá arriba encontramos las gradas así que si quieren subir al peñón consideren esa parte también que no todo es grada sino que hay una parte que es de roca y de ahí ese punto en adelante empiezan las gradas miren desde acá como se empieza a ver una gran vista bien hermosa y es bien que tenemos un amiguito peludo que todavía está acompañando en el viaje ya le dimos agua así que tranquilo bueno vamos a empezar a subir este grado y si le pongo agua 4 y 5 gradas miren miren hemos subido alrededor de 100 gradas hasta este punto llegamos a este trozo un pedazo donde es una roca y creo que hemos llegado a la cima así es que ahorita les dejo la tumba mientras terminamos de ir bueno amigos miren con esta maravillosa vista creo que les estamos despidiendo este trip no olviden suscribirse darle like dan sus comentarios y vengan para hoy ahora que vamos a hacer vacaciones nos dejen pasar la oportunidad de conocer el peñón de Comasagua y nos dejen pasar la próxima bye bye no olviden no olviden no olviden no olviden